Yo-Yo Manestay El negre de la melodía dice Pide Odo, pucha papi Odo, Odo, dale, dale duro Dale, dale duro Odo, Odo, dale, dale duro Dale, dale duro Odo, Odo, tírame la risa Veniendo a pecharle, me ando la perra, me ando la hombro, me ando Veniendo a pecharle, me ando la perra, me ando la hombro, me ando Veniendo a pecharle, me ando la hombro, 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 La temperatura, la bomba, falla La bomba, se están subiendo La temperatura, la bomba, falla La bomba, toma Los bandidos, bandidos, bandidos X mise en el control que avise Mi viejo La bomba, la bomba La bomba, la bomba La bomba, la bomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!